Bueno, para ingresar mi código es muy sencillo, simplemente buscamos XHobbies, entramos a la página Lógicamente hay que registrarnos o los que ya tenemos cuenta, pues iniciamos sesión Una vez la sesión ya está iniciada o ya hayan creado su cuenta, buscamos cualquier cosa porque es la tienda virtual más grande del país Tienen prácticamente de todo Para los que nos gusta vapear, por ejemplo, entremos acá a este vaporizador Bueno, una vez ya estemos en el producto simplemente le vamos a añadir al carrito Finalizar compra, acá ya ven su precio todo, finalizar compra Y acá tiene un código promocional, copian mi código promocional y ya Con eso tienen el 5% de descuento en el producto Bueno, un saludo para Rock Forever, Noticias del Fútbol Colombiano Cristian Buitrago, Simpra XD, Daniel Castillo Salas, Julián Ospina, Jennifer Isaza y a Jefferson Ospina Bueno, antes de ir con el partido, vean pues esta Ah, como la ven pues, ay, 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 ahora sí estamos más que equipados Ojalá fuera la original, pero pues ni el Dim ni Puma me patrocinan Así que toca, toca irse por las AAA Pero excelente la calidad, muy muy buena Y estoy esperando que me llegue el azul todavía Y bueno, ya saben, vayan pues me siguen al Instagram Suscríbanse todos, todos los que ven este video que se suscriban Que vamos para arriba, ya somos 2100 Y bueno, pues a que empiece el partido, mi hijo de madre Se dejó venir este partidazo Partidazo, yo sinceramente, por lo menos yo Y creo que también muchos hinchas del Medellín Vemos y vivimos los partidos contra el Cali Como si fueran una final En serio que entre estos dos equipos hay bastante rivalidad Y pues, nada más Esperemos a ver Qué pasa en este partidazo Para mí, enfrentamiento de los dos equipos Que mejor fútbol están mostrando en este En lo que vamos de liga Sinceramente, para mi concepto Son los dos mejores equipos que mejor están jugando Y bueno, pues sí, eso sí Me parece que se juega mejor el Cali Pero bueno, esperemos a ver entonces Cómo termina este partidazo Listo Arranco esto Vamos Medallo Vamos, vamos, vamos Bueno, minuto 11 ya Y ambos equipos salieron bastante pasivos Pero no es un mal juego Medellín trata más que el Cali Pero ambos están jugando bastante bien Y bueno, esperemos que siga así Y ya saben Apóyenme mucho en este video Compártanlo Denle muchos likes Porque el anterior video El del clásico Paísa femenino Me lo acaban de De tumbar Ya los que me siguen en Instagram Saben El canal WinSports Me denunció el video Y me lo bloquearon En todos los países Entonces Ahí está el problema No, no puede grabar nada Nada, nada, nada Relacionado Aunque puede mostrar el juego No sé si ya ni siquiera Las hinchadas se pueden mostrar Es increíble Es que al menos Hayan quitado solo la monetización Solo la monetización Pero es que Que lo bloqueen por completo Es increíble El nivel de rata Que es ese caral Sinceramente Porque es que la quieren es toda Toda Que tristeza Sinceramente Uff Otro tiro de esquina Cali generando Para llegar al arco A intentar hacer gol Si es mucho más que Medellín Y eso que Pues la verdad La gran mayoría de equipo Es que es el problema Medellín Trata de generar Fútbol Aparte de los contraataques Que sabemos que es Subarma letal Pero cuando no hay Contraataques Es que Ahí está el punto Ay La sacaron de la raya Ay 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 Vamos Vamos Minuto 28 Casi ya Y por Poco Para la vecina No lo clava Ay 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 Cali está manejando Muy bien Los tiros Los tiros de esquina Sabe que Medellín Su factor principal Es contraatacar Y por eso juegan En corto Para Evitar Esos Contraataques Letales del Medellín Están manejando Muy bien Bueno Minuto 35 El partido sigue igual Aunque Creo que Ya está Ya ha bajado Mucho más La verdad Ya ha bajado Mucho más Los equipos Ahora sí Como Pues no sé Como que Se están respetando Demasiado Se están respetando Demasiado Casi no O prácticamente No han habido Jugadas Claras De gol El partido El partido está ahí Sabe salir de atascado Esperemos que Para el segundo tiempo No hay mucho más Por comentar Tampoco Bueno Arrumpió el segundo tiempo Vamos pues Vamos pues Goles Goles Llegas al arco Emociones pues Pero creo Pero creo Que los Equipos salieron Ahora sí A buscar más Porque Cali Me pareció Que salió Como ya más rápido A buscar el área Y Medellín Creo que Ya le estoy viendo Jugadas mucho más Incisivas En el ataque Bien Bien Murillo Murillo está jugando Un buen partido También de lateral Pero el partido Bueno Empezó Como que Muy Muy subidón Y resultó Otra vez Así como apagado Ya están calentando El banco De Medellín Es que ahí Es lo que yo digo En estos partidos Así tan atascados Y es que Falta el jugador Diferente El que le ayude Mucho más A Ricaurte Porque es que Ricaurte Pues no es de aparecer Tampoco Los 90 minutos Entonces También por eso Es que se necesita Un jugador Que le ayude Más a él Bueno Sale Didier Delgado La verdad No me parece Que haya sido Su mejor partido De pronto La presión Allá en Cali De pronto Le pudo Y entra Edwin Mosquera El mejor jugador Del torneo Este Que jugaron Que jugó La selección Allá en Japón Por allá en Asia Que jugaron Por allá en Asia Fue el mejor jugador De ese torneo Vamos a ver Ese jugador Me gusta bastante A ver Que al menos Este Pelota Quieta No, no, no La verdad Que partido Tan carente De emociones No Por eso Yo no No puedo hablar Yo digo Que los dos equipos Que mejor fútbol Están mostrando En Colombia En esos momentos Y Al final Vea No No estamos Ni teniendo opciones De gol Deiner Es desequilibrantísimo Es increíble Ese jugador La verdad Bien Bien Juan Carlos Sí 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 Ay No Y le pega Ricaurte Y justo El que no se tiene Que equivocar Se equivoca Ya en el Ay Voy a ver Si se aprovecha Este contraataque A ver si No Cali se armó Demasiado rápido Demasiado rápido Ahí está el problema Y amarilla No hay Ahí está el problema Si no hay contraataque No hay fiesta Ay Árbitro Ya Qué puta Pa' hablar Viene Juan Camilo Barón al centro Uy Marica Que se entra eso Ay Marica Que se entra eso Uf No 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 Y por poco Viene Bueno Sí Como les digo Por lo menos El empate Otro tiro libre Para el Cali No 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 Bien Marulanda Excelente Está muy bien Por lo menos Esas cosas Se han defendido Bien Ahí Ahí A ver qué va a pasar aquí Ahí A ver qué va Ay Me alcanzaron A cerrar acá Eh Qué bien Mosquera Y la pito Y la pito Y esa sí la pita Ay No 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 Esas son las cosas Que yo no entiendo De los árbitros De acá Faltas del Medellín Que no se las pitan Al Cali Faltas del Cali Que no se las pitan Al Medellín Al fin y al cabo Son las mismas jugadas Pero él Iba a expulsar A Alexis Ok No Ese es el problema De los árbitros De acá No tiene como la misma lógica Para pitarrar las faltas No sé No sé Ay no Ay no Ah Jue puta Gol No Jue puta Ya en el 93 No 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 Esto es increíble También Esto es increíble No 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 Ajá Juega Lo que Y terminó siendo Más que el Medellín Pero Realmente Pues la verdad El partido Dejó mucho que desear Demasiado que desear Dejó el partido Ambos equipos Demostraron muy poco Y al final, vea, no, uy, no sé, esto es increíble también, esa suerte de nosotros, qué chiva, ya terminó el partido, y no, es el problema, a Medellín le quedó faltando la contratación del 10, la verdad, le quedó faltando la contratación de un jugador diferente, de otro recaurte, porque hoy Cano no existió, ni un remate al arco en todo el partido, Cano que al menos intenta pivoteando y ni siquiera fue a pivotear, no, hoy un Medellín completamente sin ideas, sin ideas, Ahí está el problema, cuando no hay cómo hacer contraataque, no hay nada más, no hay nada más, el que más intentó fue Deiner, pero tampoco, prácticamente ni buscó a Cano, nadie buscó a Cano prácticamente, Cano tampoco se ayudó a buscar, entonces no, hoy muy poco, sinceramente, por parte de ambos equipos, Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.